Bueno, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos a todos y todas al segundo encuentro coral en primavera de Alborote. La coral colifónica de Alborote, la que presenta ahora mismo, decidió el año pasado poner en marcha este proyecto con el fin de perseguir varios objetivos. El primero es el de dar difusión al trabajo que la coral hace durante todo el año. El segundo es establecer vínculos y colaboraciones con otras corales, tanto de la provincia como a nivel nacional o incluso internacional, que tenemos otro proyecto en breve, que en dos o tres semanas nos vamos a Francia, con otras, asociados, digamos, a otra coral francesa. Y por último, el de disfrutar cantando y organizando una actividad, modo propio, para nuestro disfrute y para el disfrute de los vecinos de Alborote y de la gente que aquí me está acompañando. Por todo ello, se organiza este encuentro. Ya les ha sucedido una edición. En la primera edición contamos con la presencia de la coral de José Geraba y de Miralta de Ebro. Y esta tarde contamos con otra magnífica coral, que es la coral flor de olivos y de torre perrojil, a la que recibimos con mucho gusto. Y ahora van a poder consultar su suporte. Y bueno, pues, estamos aún en un proceso de coloquial, en Odafi. Pero nuestra intención es seguir con este proyecto, seguir haciéndolo y seguir ampliando. Es decir, ahora mismo vamos a cantar los corales, el año pasado dos también, pero la intención es promover y que no se queden dos, sino que sean tres, cuatro. Vamos a empezar un poquito a poco porque la casa no va a empezar por el tejado, pero nuestra intención es esa. Y bueno, en último ya, pues, quisiera agradecer al Ayuntamiento de Alborote y a los técnicos especialmente de aquí, de la Casa de la Cultura y el primero estudiando por ahí, es claro que ya pido puertas, en todo, la posibilidad de poder celebrar esto aquí, porque tenemos ahí un magnífico auditorio de más, de más, de más de tres géneros personas, pero por acústica, el señor director de la coral de Agroquilifónica de Alborote, con Pedro Pereino Cosa, decidió que este era el sitio ideal y apropiado para los secretarios de encuentro y así lo hemos decidido, que esperemos que sea para el instituto de todos, que sirva de bien la lectura, que sí, y ya está, les pongo en pieza por la ciudad. Buenas tardes, la presidenta de la coral de Agroquilifónica de Alborote, me he tenido ocasión antes de saludar al presidente de Torno Perroquil, pero supongo que ahora no tendremos ocasión de hacerlo personalmente, y sin más, espero que disfruten de esto que hemos preparado con muchísima ilusión, no sé si saldrá mejor o si saldrá peor, pero ilusión y empeño le hemos puesto muchísimo, así que espero disfruten y pasen un momento agradable. Por lo menos ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Acabamos esta canción el Paso Muchísimas ganas, muy bien. Vamos a acabar con un ritual, uno vamos a acabar con una canción africana, pero un poquito más mágica también. anabimas de Kenny. Es una canción de un... Aunque no uno lo escuche, parece que es la melodía alegre. La realidad es un desamor. Pero bueno, a ver si entiende la historia. Yo creo que... Yo creo que tengo que avisar a Mili por aquí. No, mejor. Tulipo Cú es mucha gente para una melodía. Vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 A ver si me sale el odio, que yo me muero de ser. A lo que te lo digo, madre llévame a beber. A ver si me sale el odio, que yo me muero de ser. El corazón de los nadarados, que yo me muero de ser. Que yo me muero de ser. Lo que te gusta a mí, te quiero ir. A lo que te lo digo, madre llévame a beber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!